Hola que tal son los amigos de banda Tradición Cisadense y Cisadense Y queremos dejarles esta bonita melodía instrumental que se llama Pa'que son pasiones Ahí les va para todas las páginas de internet, de facebook y de todo por ahí Pa'que son pasiones Pa'que son pasiones Pa'que son pasiones Pa'que son pasiones Pa'que son pasiones